Estaba muerto aquí Alimentando el KD Oh, 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 oh No sé, no sé, no sé ¿De dónde carajo me estaban tirando? Entró por el otro edificio Uy, me vio Y te vio a ti primero Me vio aquí hangueando Bueno, este edificio aquí es bueno En verdad aquí tengo un estupido Brimpear para distintas partes Encima del aeropuerto ¿Hay gente? Encima del aeropuerto Ah, me caí Salva Tira, 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 tira Otra vez, me cago en la mierda Tira, 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 tira. Eres enciares Los gas están moviendo, nueva zona segura No. 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 El gas está moviendo, nueva zona segura El gas está moviendo, es como la nueva zona segura Necesitado, no. No. Hermes, lo que era si ni seguro Ahí Aponte, ¿dónde está? Ok Este edificio tiene que estar campeando Mira, gente saliendo por aquí Málcalo Un par de edificios, un par de edificios Son tres, aquí está el low ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? No sé, hermano Yo no tengo máscara, cabrón No tengo máscara ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? Debe estar encima de mí Pero... No sé cómo los voy a matar Cuidado, cuidado, cuidado ¡Pendiente, ahí, pendiente! ¡Quédate, quédate, quédate! ¿Dónde está el hielo? En el parking de... En el parking de... ...el aeropuerto hay gente, cabrón Hay tres ¡Eh! Me salió en el heartbeat ¿Dónde está el hielo? 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 Sí, sí, pero tengo otro aquí más pegado Encima de mí, encima de mí, encima de mí Encima de mí Los veo, qué jodiendo Está cargando el hielo Hombre, es que a mi mamá me va a caer el hielo ¡No aguanta, aguanta, aguanta! Bien, antes, salte de ahí, que te están dando ¡No aguanta! ¡Ok, sí, soy el siren! ¡Ve, ahí está! ¡Ve, ahí está! ¡Ve, ahí está! ¡Ve, ahí está! ¡No aguanta! ¡No aguanta! No tengo, no tengo mas 4 targets restan, buen trabajo Eh, dos contra dos Estan a la derecha los que quedan Oh, me estan tirando, me estan tirando ¿De donde? ¿Donde? Indica Muerto cabron, muerto Bien, bien, bien Uff Esa tecnica de... No se paga Es que yo Es que yo, es que yo Es que yo, es que yo, es que yo Es que yo, es que yo Es que yo, es que yo Se dio un guay Es que yo sea el guay Ven la guagua Vuelve a la guagua El que yo le dí El que yo le dije Es que yo te vi Yo le dije ¡Gracias!